Peñarón la pelota y el que la tiene por banda derecha es Gargano, se mete contra el área, la puede tirar en medio hasta el primero, ¡Gooooool! ¡El Mono! ¡Gooooool! De Peñarón el Mono, el Mono Pereira, creo que ni él soñó encontrar ese regalito, la hizo toda por derecha, cuando quiso acordar levantó la cabeza, tenía el arco ahí, y de una posición muy sesgada, sacó el remate que dejó sin asunto a Rossi, y a los tres minutos pasa a ganar Peñarón el Mono Pereira, ¡Golazo! ¡Y del Carbonero! La verdad, la verdad, solamente tres minutos le basta a Peñarón para ponerse ganancias, pero faltó que le hicieran un corteje, ¡Qué mal! El fondo rentista, la verdad, durmieron, por eso el sector de Alecidro Olímpico, aquí Sosa, se fue, pero bien contra la raya, sin ángulo, estaba más para levantar un centro que para arrematar el arco, le regalaron el primer palo a Rossi, la tiró ahí, gana Peñarón 1 a 0, victoria parcial de la Oledo allá, apenas 180 segundos. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.